por fin un nuevo curso gratuito de ilustración aquí en youtube mi primer vector un curso 100% mouse usando nuestro programa illustrator en este curso de 5 vídeos aprenderás a usar las herramientas necesarias para crear vectores a partir de imágenes o fotografías aprenderás a delinear colorear dar sombras y agregar detalles finales a tu vector que después puedes utilizarlo para tu foto de perfil en whatsapp facebook o compartirlo con tus amigos en redes sociales es un curso bastante completo en donde también tendrás todos los recursos que vas a necesitar para crear esos vectores para que así no te falte nada es un curso tanto para principiantes como para aquellos que conocen un poco sobre ilustración y una cosa más antes de empezar en la línea de tiempo del vídeo está de aquí abajo puedes ver estas líneas que cortan esa línea de tiempo y esto para que tú puedas acceder a algún tema en concreto de manera rápida o también por si es que quieres repasar algo del vídeo no me enrollo más y vamos con este curso de ilustramos abrimos entonces nuestro programa illustrator y por si te preguntas estoy en la versión 26.0.2 que es la del 2022 hacemos clic en archivo nuevo y lo configuramos de esta manera aquí ponemos en pixeles acá ponemos 1000 y acá también ponemos 1000 para no tener un archivo ni muy grande ni muy pequeño esto lo dejamos tal y como está y aquí en color ponemos en rgb y acá ponemos en 150 para tener una buena calidad y ponemos en crear por los siguientes minutos quiero que veamos rápidamente las herramientas que usaremos durante todo el curso si tú ya las conoces y sabes cómo usarlos puedes saltarte esta parte usando la línea del tiempo que te comentaba antes ahora las herramientas principales que usaremos serán la pluma el pincel el lápiz y la selección directa empecemos con la pluma cuando hacemos un clic vamos a crear este punto que se llama nodo y si hacemos otro clic más acá crearemos otro nodo y a la vez un trazo como puedes ver aquí si hacemos otro clic seguiremos alargando a ese trazo oa esta línea ahora si acercamos la pluma al primer nodo que habíamos hecho aparecerá este círculo que nos está diciendo que si hacemos un clic cerraremos a ese trazo y ya no podremos hacer más esta es una figura en trazo si vamos a esta parte de acá del color podemos ver que sólo tiene color en el trazo si hacemos clic aquí cambiamos ese color a un relleno entonces una figura en trazo y otra en relleno estos dos son los que vamos a utilizar durante todo el curso rellenos y trazos de acuerdo ahora regresemos a la pluma recordemos que con un clic creamos un nodo y otro clic otro nodo y este trazo siempre será lineal sin ninguna curva si queremos crear una curva al trazo hacemos un clic y arrastramos el mouse sin soltar ese clic y podrás ver cómo empieza a tener una curva si soltamos el clic el trazo se quedará con esa curvatura y se crean dos manejadores que nos servirán para editar esta curva recuerda esto porque será importante para hacer nuestro primer vector si queremos hacer curvas mantenemos el clic y arrastramos el mouse ahora si estamos haciendo un trazo y queremos cortar ese trazo o sea digamos que ya no queremos alargar a ese trazo simplemente presionamos la tecla p y listo y con la pluma podemos crear rellenos y trazos nada más y eso es todo lo que necesitas saber sobre esta herramienta la pluma con el pincel podemos hacer únicamente trazos y este se usa como si fuera un lápiz o un esfero hacemos clic y hacia donde llevemos el mouse iremos creando este trazo así de sencillo esta herramienta es más fácil de usar para crear trazos que a diferencia de la pluma aquí no tenemos que hacer muchos clics la desventaja es que debemos ser hábiles con el mouse para crear esos trazos que queremos en este punto la pluma puede ser la mejor opción porque podemos controlar mejor estos trazos que hagamos con el lápiz es algo similar al pincel podemos hacer las figuras que queramos con la única diferencia que con el lápiz si podremos hacer rellenos que de hecho es para lo que vamos a utilizarlo para hacer rellenos en resumen la pluma para hacer trazos más controlados el pincel para hacer trazos más libres y el lápiz para hacer rellenos ahora a estos trazos si podemos modificarlos una vez que hayamos terminado para eso necesitamos esta otra herramienta la selección directa ten cuidado de no equivocarte con esta otra herramienta que parecen ser las mismas pero hay una diferencia con la herramienta selección podemos mover y hacer más grande o más pequeño a todo el objeto nada más pero con la herramienta selección directa lo único que podremos mover son los nodos es decir con esta herramienta no vamos a mover todo el objeto sino partes del objeto con la herramienta selección no podremos mover los nodos pero con la selección directa sí y de ahí viene su nombre directamente podremos modificar partes del objeto entonces esta es la herramienta que también usaremos muchísimo para editar los trazos que hagamos en nuestra ilustración hacemos clic en un nodo y ya podremos moverlo y también podemos modificar la curvatura de un nodo si es que tiene sus manejadores y esto es todo lo que necesitas saber por ahora mientras vayamos avanzando con tu primera ilustración iré explicando otras herramientas que usaremos que la verdad tampoco son muchas pero por ahora quédate con estas cuatro herramientas que hemos visto y quizás quieras tomarte unos minutos para practicar antes de pasar a hacer tu primera ilustración practica quizás haciendo trazos algunos rellenos algunas curvas y úsate lápiz la pluma el pincel para poder hacer esas prácticas y también puedes utilizar la herramienta selección directa para modificar esos nodos así para que estés un poco más listo antes de empezar estamos casi casi listos para empezar nuestra ilustración porque casi porque si quieres seguir más de cerca este tutorial podrías tener tu mesa de trabajo tal y como yo lo tengo si es que lo deseas claro para que sí sepas en dónde estarán todos los paneles y las herramientas que utilizaremos pero antes de que vayas a verlo haz clic en esta ventana ve a espacio de trabajo y aspectos esenciales básicos nuevamente ventana espacio de trabajo y restaurar de esta manera lo tendrás tal y como está en este vídeo que lo tienes aquí arriba ya lo tienes listo solo una cosita más y es un regalo de mi parte para ti te voy a regalar todo un pack de pinceles que vas a necesitar para todo este curso tanto para la versión cc o la versión cs6 se incluye pinceles para el delineado para el cabello las cejas detalles finales entre otros y lo tienes totalmente gratis aquí abajo en la descripción hazle clic y descarga lo una vez descargado obviamente le vas a dar like a este vídeo y te vas a suscribir a este canal ya hiciste eso también verdad ok muy bien entonces una vez descargado los pinceles nos vamos a nuestro panel de pinceles que ya lo tengo por aquí y nos vamos a este icono y ponemos otra biblioteca y buscamos la carpeta en donde se haya descargado el archivo en mi caso en descargas hacemos clic en el archivo y ponemos abrir y ya lo tienes contigo ahora sí estamos listos para empezar vamos a buscar una fotografía que queramos usar para nuestra primera ilustración puede ser de ti de tu pareja de un amigo de un artista de lo que tú quieras yo estaré haciendo a tres personajes para así explicarte varios puntos de la ilustración te presento a los elegidos si a ti también te gustaría utilizar una de estas imágenes aquí abajo tienes los links para que puedas descargarlos tú también si es que quieres seguir más de cerca todo este tutorial una vez que tengas la imagen la movemos a nuestra mesa de trabajo puedes arrastrar la imagen o también puedes ir a archivo colocar seleccionamos la imagen haces clic y arrastras para definir el tamaño que quieres de esa imagen y podemos ajustar el tamaño de la imagen a nuestra mesa de trabajo recuerda mantener presionado shift para no distorsionar después hacemos clic en incrustar para que illustrator conserve su propia copia nuevamente seleccionamos la imagen y bajamos su opacidad déjalo entre un 50 a un 80% para que podamos ver bien los trazos que haremos hacemos doble clic en donde dice capa 1 y lo cambiamos a imagen y damos a enter así para tener todo más ordenado bloqueamos esta capa y creamos una nueva capa seleccionamos nuestra herramienta pluma nos vamos a este cuadro del color y si hay un color en relleno simplemente cámbialo a trazo después hacemos doble clic aquí y escogemos un color negro y empezamos con nuestros trazos la idea del delineado es hacer trazos de la cara como la forma del rostro los ojos parte de la nariz las orejas la boca y parte del cuello también el cabello la barba y las cejas lo veremos en el siguiente tutorial por ahora intenta hacer trazos en esas partes del rostro una sugerencia en este punto es que intenta no delinear esas partes con un solo trazo por ejemplo con el ojo en vez de hacerlo de esta forma podríamos dividir el trazo y hacerlo así aquí tienes otro ejemplo que de hecho hacerlo así estaremos agregando de poco a poco detalles que después darán más vida al resultado final por eso procura que sean trazos divididos y no uno solo una manera tan fácil de acelerar este proceso es usando atajos de teclado la una mano está con el mouse y la otra está con el teclado cada vez que quieras cambiar entre herramientas simplemente presiona la tecla que corresponda aquí te dejo la tecla de cada herramienta que habíamos visto antes usa tanto como puedas la herramienta de selección directa para corregir esos trazos si queremos que nuestra ilustración se vea lo mejor posible a la imagen debemos hacer que esos trazos sean fieles a cómo está la fotografía por ahora no te preocupes de cómo se ven esos trazos después les daremos más estilo y por ahora nos quedaría algo como esto fíjate en estos tres ejemplos de cómo el delineado puede variar según la foto que tengamos y también de lo que te comentaba antes dividir los trazos para tener un mejor resultado para los ojos y la nariz usamos el lápiz para crear esos rellenos te lo digo por si te lo preguntas vamos a darle más estilo a estos trazos abrimos nuestro panel con los pinceles que habíamos instalado y podemos usar cualquiera de estos pinceles mira vamos a seleccionar solamente un trazo cualquiera después vamos a seleccionar mismo y color de trazo ahora con nuestro panel seleccionamos cualquiera de estos estilos es muy interesante ver la diferencia y el movimiento que le dan estos estilos a todo el delineado pero si te fijas no todos los trazos quedaron muy bien y aquí es en donde nosotros vamos a dedicar un poco de tiempo a los detalles lo que podemos hacer es hacer un zoom y fijarnos en aquellos trazos que se ven un poco raros podemos intentar usar otro estilo de pincel o también podemos bajar el grosor de estos trazos para que se vean mejor el truco está en eso en probar varios estilos de pinceles que tienes aquí y también utilizar diferentes grosores te fijas como hemos mejorado muchísimo más todos estos trazos pero eso no es todo aún podemos darle un poco más de estilo pero ahora usando nuestro lápiz la idea es crear pequeños rellenos en esas intersecciones en donde se cruzan un trazo con otro y la idea es que podamos darle más peso en esos lugares fíjate cómo lo hacemos fíjate en el excelente resultado que tenemos por ahora usando únicamente nuestro mouse en el siguiente tutorial terminaremos el delineado haciendo el cabello las cejas y la barba usando una técnica que hará explotar tu cabeza por eso suscríbete a este canal para que no te pierdas nada y una pregunta a quien usaste para hacer este primer vector a tu pareja un amigo una amiga quizás a un familiar déjamelo saber aquí abajo en los comentarios si te está gustando este curso no te vayas sin dejar tu like gracias por ver este vídeo soy de ilustrar